Hola Hola chicos Me encuentro en una de las playas de Nueva York El día está delicioso, miren qué calor que hace Ya estoy sudando, wow, pero está exquisito el día Me tocaron los primeros días medio nublado con lluvia Pero ya está bello, miren Qué hermoso Está muy 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 bonita la playa A pesar que tiene mucha conchita y piedrita la arena Pero eso, bueno, con una buena camilla Una buena toalla No impide que uno pueda tener un bronceado fascinante Obviamente me tomé una foto para ustedes ¿En dónde estás? Bueno, acabo de contar, estoy en Nueva York Y viene a una de las playas que está aquí cerca de Comac Me encuentro ahora en Comac Que es como una hora de Manhattan Y ya, eso, quería saludarlos Mándale besos Vayan a ver mi último post Que es desde The Best Una nueva escultura que está aquí en Nueva York Hace como un mes Si vienen, tienen que ir a visitarlo Es realmente amazing Lo amé Hola mi Pamela Lobos Sigan a mi amiga bella Pamela Lobos Sus joyas maravillosas Maravillosas Como estos aritos Y este anillo ¿Ok? Así que síguenos Siempre os voy a cambar los logos Ya Y ando con mi amiga Whitney Que se está cambiando Porque ya estamos haciendo fotos de embarazadas Embarazadas Tiene a su baby Jayden en camino Que le queda alrededor de un mes O sea que en cualquier momento Podría llegar baby Jayden Así que vamos a aprovechar De hacer fotos bellas Aquí en la playa Con su pancita bella Que tierna se ve bella Que adivina Y ya Me dan ganas de embarazarme Cuando las veo Ya Eso ¿Qué más me escribes? Ah mi Pamela bella Yo también te extraño Y nos vamos a ver pronto Para celebrar tu cumpleaños Para salir a bailar Bueno a mí me gusta bailar Pero podemos ir antes A un bar Tenemos mucho que conversar A ver Me cuesta ver mucho aquí Porque el sol Está demasiado fuerte Voy a ver si me pongo los lentes Yo veo mejor No, no, no No, me cuesta muchísimo El sol está demasiado fuerte Así que me cuesta leer sus comentarios Pero Ay Dios La primavera aquí Me tiene un poquito con alergia Ya Me voy A ver a mi modelo Que se está ya cambiando Ya Aquí me despido De la playa de Nueva York No recuerdo bien el nombre Pero voy a etiquetarlos Vayan a ver mi último post Comenten si les gusta el beso Y con qué persona Le gustaría darse un beso En donde yo estoy Porque así se llama Da beso Ya Y yo voy a responder sus preguntas Y voy a pasar a dar like A sus últimas fotos Gracias por seguirme Yo estoy aquí muy cómoda Es que me dio calor Me tuve que sacar Un poquito de ropa Ya los amo Quiero que voy a venir a tomar un poco de sol Antes de irme a Chile Oh, no quiero volver a Chile O sea, sí quiero pero La primavera aquí me está matando Sí quiero pero Ay, creo que hace frío Y a mí me duele la cabeza con el frío Porque soy de sangre caliente Ustedes ya saben Ya I love you guys Bye bye Thank you for following me Bye 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 Gracias.